Hola gente, estas son preguntas que nunca debes hacer en tu vida Y si usas Yahoo respuestas, por favor, no preguntes esto porque si no puedes darte una chaqueta Hola, disculpen, ¿pueden aprender a hablar los gatos? Claro, claro, claro que si pueden No, y es que dicen... ¡Mau, muau, 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 muau ¿Alguien sabe cuáles son las variedades de color de la caca? ¿Qué variedades de color tiene la caca? ¿Y por qué el color café es el más frecuente por lo general? Cuando estamos sanos, hay colores como verde, verde limón, color guayaba, verde tocino No mames, verde tocino Mi pez está agonizando, auxilio Hola, tengo un pez chiquito naranja Hace unos días y no le compré el coso para respirar ¿Qué chingas del coso? No mames Y ahora está agonizando, no nada en el agua Hasta así quietito ¿Qué puedo hacer? Ay, no quiero que se muera No te preocupes, ponle un, este, como a la de harinita, esa pinche ardilla de boboesponja Ponle un, como, un frasquito para que respire ¿Puedes quedar embarazada si la fertilización, si se puede decir así es por el... Es que me da pena, no mames Por el, por el, por el chiquito, por el chiquito ¿Puedes quedar embarazada por el chiquito? Y ahí viene la pinche doctor Simi mamalona No puedes quedar embarazada analmente Y no le hagas caso a los que se burlan Pues preguntando es que se aprende Es mejor quedar como ignorante Una vez, y no toda la vida Por no preguntar Además, nadie nace aprendiendo Preguntando es una de las mejores formas De... De aprender Esperemos que en el futuro no venga a preguntar si se puede quedar embarazada Por, por la nariz, o por las orejas, o los ojos, o el ombligo No, 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 las disverginizadas Banda que copia a Jonas Brothers Se llama Bethles, creo La otra vez estaba viendo a mis Jonas Brothers Y luego oía a los que dicen los Beatles Y, pues, le copiaron en la forma de vestir Y en forma de cantar No me gusta que se cuelguen de la fama de ellos Los Jonas, por ellos, son súper buenos cantantes Me gustan los futbolistas, ¿qué? Y las chicas, ¿qué soy? Me parece que eres Ricky Martin Pero no te deprimas Solo disfruta la vida Y no le hagas caso a las personas que te digan marica Mames, yo nunca he visto un jugador gay, güey A ver, algún futbolista que sepan que sea gay Una vieja que te agarra el culo, ¿qué significa? Si una vieja te agarra el culo ¿Por qué lo hace? A mí me pasa eso Una wea como tres veces me agarró el culo ¿Por qué lo hacen ustedes las viejas? Bueno, no todas No mames, yo nunca he visto una vieja que te agarra ahí, güey Te agarra el bulto, el paquetaxo, el... El bultito Pero ahí, no mames ¿Por qué mi primito Francisco es gay? Hace un tiempo no lo era Pero ahora ya casi me toma de la marca No es gay, solo le gustan las mujeres raras O tal vez le gusten los mayates Con iPhone Con relojitos, camisitas, zapatitos Todo, todo, todo Por cierto, un saludo a Cheo Es el más Miami de todo Morelos ¿Cómo sé si estoy embarazado? Ayer tuve relaciones sexuales con mi novia Y hoy amanecí con náuseas Y estoy asustado Porque creo que estoy embarazado Esos son los síntomas, ¿no? ¿no? Y otra vez la pincha del Dr. Simi Como siempre, cagándola A mis 59 años, mijito De especialización En Piscisepa, la verga de Harvard Y Matukuchengalichu No sé, California Y en Los Ángeles Ahí mamás, mamás, madas Lamento ser la primera doctora En tener que decirte Que cumples con todos los síntomas De una homosexualidad avanzada Creo que el mejor tratamiento serían Choques eléctricos Por cierto, Chepo No soy la pincha Dr. Simi Yo soy la doctora Devorate esta vergüenza Espero que te haya gustado este video De preguntas super estúpidas Ya sabes, si te gustó Puedes dejar tu like Compartirlo Suscribirte Y les quiero mandar saluditos A todos los que vieron este video Muchísimas gracias Recuerden suscribirse a mi segundo canal Está en la descripción Nos vemos Hasta la próxima